Felicidades, felicidades Nos vamos, pero antes vamos a ver el misterio de la diputada Cintia Hotton que durante la sesión acusó que le robaron la cartera A ver, a ver, vamos a ver a poco ¿Quién le robó? No le robó, le sustrajo, le agarró Le agarró, saquémosle de robar Se la sacó prestada, se la sacó prestada Se la pidió prestada por un rato ¿Quién se la corrió? A Cintia Hotton A ver, ¡Federico Pinedo! El presidente del bloque Fede, ¿qué pasó con la República? Parecido Niembro